Cálculo de áreas y conversiones. Una disculpa ahí por el atraso, teníamos algunos problemas técnicos, pero vamos a ponernos ahorita al tanto. El objetivo de la clase es aprender a calcular el área de las principales figuras geométricas y conocer los factores de conversión entre sus unidades de medida. ¿Qué son las áreas? Aquí tenemos dos definiciones. El área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura geométrica. Otra definición, el área es una medida de extensión de una superficie expresada en unidades de medida denominadas unidades de superficie. Mientras ustedes se ponen a, pueden tomar nota de alguna de las definiciones, pues el área se mide o se, su unidad de medidas son unidades cuadradas. Por ejemplo, la unidad más común para área es metro cuadrado. Tenemos centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, pulgadas cuadradas, yertas cuadradas, todas las unidades de longitud en dos dimensiones son son las unidades de área. Las de una dimensión son las de longitud, las de dos dimensiones son las de áreas y las de tres dimensiones son las de volumen. Veamos, aquí tenemos unas fórmulas, por favor vayan tomando nota, mientras vayan tomando nota yo les voy leyendo aquí cada una de las fórmulas. Coloqué las principales figuras. Por ejemplo, aquí hay el cuadrado, rectángulo, el círculo, elipse, triángulo y trapecio. Entonces, el cuadrado, pues como nosotros ya sabemos, el cuadrado es caracterizado por tener sus cuatro lados iguales. y para calcular el área, se multiplica lo que mide un lado por lo que mide otro lado. Sabemos si un cuadrado se mide 10 centímetros aquí, también va a medir 10 centímetros acá. Entonces, podemos multiplicar lado por lado, o dejarlo así como está la fórmula aquí, elevar un lado al cuadrado, porque 10 por 10, si esto me diera 10 y aquí 10, 10 por 10 es lo mismo que decir 10 al cuadrado. Entonces, la fórmula puede ser así, L al cuadrado, que significa uno de sus lados elevado al cuadrado, o puede ser L por L. Luego tenemos el rectángulo. El rectángulo tiene una base y tiene una altura. Algunas otras bibliografías le llaman el lado A y el lado B. Algunos otros le dicen largo y ancho. No importa cómo se identifique, si es altura, base. Lo que sabemos, lo que tenemos que identificar y saber bien, es que para calcular el área de un rectángulo, debemos multiplicar dos lados. Dos lados que no sean iguales, ¿verdad? Porque acordémonos de que el rectángulo tiene cuatro lados. Dos y dos van en parejas. Este y este son iguales. Y este y este son iguales entre ellos, pero no iguales a estos dos. Entonces, debo multiplicar uno de cada uno. Este por este. ¿Sí? Que aquí la fórmula le identifica como base por altura, pero no se van a confundir si ustedes en alguna bibliografía encuentran A por B, no van a pensar de que aquí les estamos dando información errónea. No, depende de cada autor. Cada autor define la fórmula A por B, largo por ancho, base por altura. Y lo que ustedes deben manejar es el concepto general, multiplicar un lado por el otro lado. Luego tenemos el círculo. El círculo, aquí manejamos, pues, una constante para las circunferencias y los círculos, que es conocida como pi. Pi es una letra griega que está representada por este signo que ustedes ven acá. Este es el símbolo de pi. Y pi es una constante que en número representa 3.1416. Muchas calculadoras traen para ingresar este valor como constante. Entonces, ustedes presionan la tecla donde está este símbolo y automáticamente les va a hablar el valor al que corresponde. Y si no tiene, pues, ustedes escriben 3.1416. Y aquí pi se multiplica por radio. Aquí lo identifican como una R mayúscula. Muchas bibliografías lo identifican como una R minúscula. No hay ningún problema. Solo debemos saber de qué es el radio. El radio al cuadrado. Y entonces el radio se debe elevar al cuadrado. ¿Qué es el radio? ¿Qué es el radio de un círculo? El radio es una línea. Aquí lo que mide la línea que va desde el centro del círculo hacia uno de los bordes, uno de los extremos. No importa, puede ser de aquí para acá, puede ser de aquí para acá, va a medir lo mismo, siempre y cuando sea del centro. No sea dentro de la circunferencia. Por ahí vamos a encontrar en un ejemplo más adelante la palabra diámetro. El diámetro, si el radio es esto, el diámetro es una línea que atraviesa el círculo por el centro. El diámetro va desde aquí, iría desde aquí hasta acá. Entonces el diámetro es dos veces el radio. Si el radio era cinco, aquí cinco centímetros, el diámetro es el doble, diez centímetros. O al revés. Si el diámetro es diez, el radio es la mitad, cinco. Bueno, entonces aquí lo que nos interesa encontrar es el valor del radio. Luego tenemos la elipse, la elipse, tenemos, también hay que ubicarse en el centro de la elipse y del centro tirar una línea para su borde más cercano, que es este. Aquí lo reconocen como una A y también una línea para su borde más lejano, que aquí lo conocen como una B. ¿De acuerdo? Entonces aquí se deben formar más o menos un triángulo. Aquí ven, aquí tiran una línea, más o menos un triángulo. Y para calcular el área, se va a multiplicar A por B por pi. O sea, lo que mide de aquí para arriba, por lo que mide de aquí para allá, por la constante pi, que equivale a 3.1416. Luego tenemos el triángulo, y el triángulo, su fórmula es base por altura dividido 2. Base, o sea, lo que mide aquí, base por la altura. Acuérdense que la altura es una línea vertical, una línea recta, vertical. No van a medir la altura ustedes aquí, inclinada, ahí no se puede medir la altura ni aquí. Es una línea vertical, desde la base hasta la punta del triángulo. Aquí en este caso, bueno, o no importa si el triángulo es escaleno, equilátero, isósceles, entonces, la altura tiene que ir desde la base hasta la punta del triángulo. Entonces, aquí, en este caso, ustedes encuentran este 2. Este 2 es parte de la fórmula. No se nos tiene que dar el problema, ni ustedes lo tienen que calcular en ningún lado. No, siempre va a ir ese 2. Siempre que calculen el área de un triángulo, siempre va a ir este 2. No tienen que, no tienen que omitirlo, ni tienen que hacer algún cálculo previo para encontrar este valor. ¿De acuerdo? Luego vamos con el trapecio. Vemos la fórmula aquí. Vamos a ver qué es el trapecio. Tenemos esta base, la base mayor, por así decirlo, la base más grande, que aquí lo identifican con una B mayúscula. Aquí tenemos la otra base, que la identifican con una B minúscula. Esta sería la base menor. Esta base va a medir menos que esta. Y tenemos la altura, que va desde una base hasta la otra base en una línea recta. Entonces, ¿cómo se calcula el área del trapecio? Se suman las dos bases, esta base más esta base, y esa suma se multiplica por la altura. Y el resultado de toda esta multiplicación se divide entre 2. Siempre es 2. ¿De acuerdo? Entonces ahí les dejo en pantalla. Por favor, tomen una captura, o si les dio tiempo a copiar, pues mejor. Bueno, vamos a ver un minuto. Bueno, vamos a ver un minuto. Bueno, vamos a ver un minuto. Bueno, veamos. Veamos aquí un ejemplo. Vamos tomando nota. Recuerden que es importante que ustedes tomen nota de los ejemplos. Ya que las evaluaciones se están haciendo sobre las clases. Ahora ya no hay preguntas resumen al final. Entonces, por favor, tomen nota de esos ejemplos. Bueno, aquí nos dicen. Vamos a resolver este ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo. Bueno, primero tenemos aquí el área del círculo. El área del círculo. Bueno, en este caso podemos decir el área del plato. El área del plato, perdón. El área del círculo. El área del círculo. Un plato tiene un diámetro de 16 centímetros. Como sabemos que es un círculo, yo sé que la fórmula va a ser igual a multiplicar pi por el radio elevado al cuadrado. Yo regularmente lo represento con una r minúscula. R cuadrado. Esa es la fórmula que les digo, ¿verdad? Aquí también. Aquí está con mayúsculas radio, pero no importa. Algunos libros con r mayúsculas, otros con r minúsculas. El radio al cuadrado, entonces. Vamos a ver qué tenemos en este problema. ¿En qué nos da el problema de inicio? Encontramos aquí de que nos da únicamente el diámetro. Y en la fórmula pi, ya lo conocemos. Es una constante. Realmente solo necesito saber qué es r. Ese sería nuestro objetivo ahorita, encontrar r. ¿De acuerdo? Y conozco el diámetro. El diámetro. El diámetro. El diámetro. Es igual a 16 centímetros. Pero, una fórmula que tal vez no tienen ustedes ahí plasmada como tal, pero yo sí se los acabo de mencionar. Es que el radio es igual a la mitad del diámetro. Vamos a dividir el diámetro entre 2. En este caso, si el diámetro es 16, vamos a dividir 16 centímetros entre 2. Vamos a sacar a la mitad. Si hacemos esa división, 16 entre 2, vamos a obtener que el radio es igual a 8 centímetros. Acá entonces ya encontré r, que es esto. Habiendo encontrado r, voy a copiar esto de aquí. Habiendo encontrado r, venimos aquí y cambiamos. En lugar de r, voy a escribir 8 centímetros. Ya conozco el valor de r, es 8 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, es la misma fórmula que tenía acá, solo que en lugar de r, coloqué el valor que ya habíamos encontrado aquí arriba. Y con esto, hacemos la multiplicación. Previo, vamos a hacerlo aquí. Ahorita lo que voy a hacer es únicamente elevar. Vean lo que pasa aquí. Y aquí este cuadrado está elevando al exponente 2 el número y la unidad de medida. Entonces, si ustedes dicen 8 elevado al cuadrado, es como decir 8 por 8, 64. Centímetro elevado al cuadrado es igual a centímetro al cuadrado. Vean, elevé el número y elevé la dimensional al exponente que tiene aquí la fórmula. Este exponente es, la fórmula ya lo trae, solo lo copié. Y me queda de esta manera. Acuérdense que una unidad de área tiene que quedar en unidades cuadradas. Como en este caso que quedó. Centímetros cuadrados. Bueno, ya teniendo esto, procedemos con la multiplicación final. Para los que tienen este símbolo en su calculadora, pueden utilizarlo directamente. Para los que no pueden hacer, sustituyamos. En lugar de escribir pi, voy a escribir 3.1416. Para quienes no están viendo la clase de inicio, este número no me lo estoy inventando, ni está en el problema, ni lo calculé. Este número es una constante, o sea, ya es un número. Este símbolo, pi, equivale a este número. Este número siempre es constante. ¿De acuerdo? Entonces, para los que no tienen ese símbolo en su calculadora, lo trabajamos. De esta manera, entonces hacemos la multiplicación, 3.1416 por 64. Y aquí la voy a hacer también. 3.1416 por 64. Y colocamos la respuesta. ¿Puedo hacerla? Aquí ya no vayan a elevar al cuadrado, porque ya elevamos. Este 2 que está aquí, es de la unidad de medidas, no del número. El número ya lo elevamos al cuadrado anteriormente. Entonces, ahora vamos a hacer 3.1416 por 64. A mí me da 201.201.06. Esto sería centímetros cuadrados. Y de esta manera, pues, le damos solución al problema, a la pregunta que nos está planteando, ¿cuál es el área? Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. 201.06. Aquí el problema lo dio como 201. Aproximaron. Aproximaron. No usaron decimales. Yo acostumbro usar dos decimales. Entonces, aquí les dejo la solución. Tomen nota, por favor. Ya saben que sus dudas en el correo, con gusto las atiendo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, tenemos por aquí otro ejemplo. Calcular el área de una mesa cuadrada de 1.20 metros del lado. Esto está más sencillo. Está más sencillo porque es el área de un cuadrado. El área de un cuadrado, pues, no tenemos que, en el anterior, teníamos que averiguar el radio. Bueno, ¿cuánto medía el radio? En este caso, no. Y lo que tenemos aquí es que saber cuál es el área de un cuadrado. Vamos a colocarlo acá. Debemos recordar que el área de un cuadrado se puede expresar de dos maneras. Ya saben que multipliquen lado por lado. O que ustedes digan uno de sus lados elevado al cuadrado, cualquiera de los dos. No importa. Les va a dar el mismo resultado. Vamos a usar la primera. Que sería esta. De área es igual a lado por lado, por lo tanto. Área va a ser igual. Sí, aquí me dice que es una mesa cuadrada. Es un cuadrado, ¿verdad? Que mide 1.20 metros del lado. 1.20 metros del lado. Entonces, en lugar de colocar L aquí, voy a colocar 1.20 metros. 1.20 metros. Y en lugar de colocar L aquí, también voy a colocar 1.20 metros. Hacemos la operación. 1.20 por 1.20. Y nos da 1.44. Eso nos da el número. Ustedes multiplican 1.20 por 1.20. Y les da ese número. Ahora la dimensional queda. Si ustedes multiplican este metro que está aquí. Lo vamos a marcar aquí con amarillo. Con este otro metro que está aquí, que también lo vamos a marcar en amarillo. Metro por metro. Pasa lo mismo que en ángel, ¿verdad? Ustedes, cuando multiplicamos x por x, se convierte en x cuadrado. Aquí metro por metro. Se convierte en metro cuadrado. Y esa es la solución a este problema. Esta sería la solución más. Este es un problema de resolución más corta que el anterior. Ahora, ¿tomemos nota por favor? Gracias. 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 Tenemos aquí unas unidades de conversión de unidades de área. Entonces, aquí tenemos algunas unidades de área. No todas hay tablas más completas. ustedes pueden buscar en internet, en alguna página, tablas más completas para convertir unidades de área. Entonces aquí tenemos pulgadas, pulgadas cuadradas, que es este IN de inch en inglés, esto significa pulgada cuadrada, metro cuadrado, pie cuadrado, fit en inglés, Ft es pie cuadrado, hectárea, acre y milla cuadrada. Igual aquí, pulgada cuadrada, metro cuadrado, pie cuadrado, hectárea, acre y milla cuadrada. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuántas pulgadas cuadradas hay en un metro, se vienen aquí donde está metro y van hacia la columna de pulgadas cuadradas. Aquí, entonces un metro cuadrado tiene mil quinientos cincuenta pulgadas cuadradas. Ustedes quieren saber cuántos, cuántos metros cuadrados hay en un hectárea, se ubican aquí. Y se van para acá, a donde está metro cuadrado. Y encontramos esto, diez a la cuatro, diez a la cuatro es como decir diez mil. Es como multiplicar diez por diez por diez por diez, cuatro es diez por diez cien, por diez mil, y por diez, diez mil. Entonces, una hectárea tiene diez mil metros cuadrados. Entonces son unidades más de carácter agrícola, que se utilizan en fincas, en granjas, etcétera. Y así podemos hacer la comparación con cada una de estas medidas, esta contra cualquiera de las que está aquí. Por ejemplo, tenemos Acre. Un Acre tiene cero punto cuatrocientos cinco hectáreas. O sea, un Acre es más pequeño que una hectárea. Pero vean la mía cuadrada aquí, mía cuadrada. Una mía cuadrada tiene doscientos cincuenta y nueve hectáreas. Enorme, ¿verdad? Aquí falta, por ejemplo, centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado, yarda cuadrada. Son unidades de área también que no están, no están aquí. Bueno, entonces, tómenle una captura de pantalla, por favor. Como les digo, esto lo pueden ampliar ustedes buscando en internet. Hay mucha información de esto. Gracias. Vamos a continuar. Tenemos aquí un ejemplo. Nos dice, un libro tiene 272 páginas. Entonces, cada hoja, cada hoja mide 21 centímetros de base, o sea, de aquí para acá, 21 centímetros de base y 29 centímetros de altura, de aquí para arriba. Y nos pregunta, ¿qué superficie ocupa el libro si arrancamos las hojas y colocamos unas al lado de otras? Entonces, vamos a resolverlo. Entonces, el área, en este caso es una hoja, y la hoja, si ustedes notan, la hoja tiene una forma rectangular. Entonces, el área de la hoja va a ser igual a multiplicar la base por la altura, o en este caso está identificado como B y como A. Va a ser igual a multiplicar A por B o B por A, no importa, no es lo que se va a alterar el producto. B por A. El área de una hoja, nada más. ¿Sí? Vamos a hacer esa multiplicación. sabemos que B es 21 centímetros voy a colocar lo que es B y sabemos que A es 29 centímetros voy a colocar lo que es A vamos a hacer la multiplicación aquí multiplicamos 21 por 29 y nos da 609 la unidad de medida, que unidad de medida nos queda si multiplicamos centímetros por centímetro centímetro por centímetro nos va a quedar centímetro elevado al cuadrado esa no es la respuesta porque ahí solo obtuve el área de una hoja y que nos dice aquí el planteamiento volvamos a leer, un libro tiene 272 páginas cada hoja mide 21 centímetros de base y 29 centímetros de altura y nos preguntan que superficie ocupa el libro si arrancamos las hojas las sacamos así completas y colocamos una al lado de otra que superficie logramos abarcar es como que si ustedes tienen un libro ahí y se les salen las hojas y ustedes las empiezan a colocar en el piso una al par de la otra para ordenarlas ustedes van a ocupar una determinada área eso es lo que nos está preguntando aquí que calculemos qué área vamos a requerir bueno entonces si ya calculamos el área de una hoja nada más ahora tenemos que calcular el área de todas las hojas yo le voy a colocar aquí el área total lo describí de eso me refiero a todas las hojas ¿de acuerdo? el área total y en este caso va a ser igual lo vamos a colocar vamos a colocar una fórmula que se adapta a este problema nada más va a ser igual al área de una hoja que ya calculamos aquí está a 609 centímetros cuadrados multiplicado por la cantidad de hojas entonces si quieren aquí antes averigüemos la cantidad de hojas va a ser igual al número de páginas a la cantidad de páginas dividido dos ¿de dónde estoy sacando esta fórmula? esta no me la estoy inventando pero sabemos que una hoja es una cara nada más pero una página es una cara y una hoja de un libro está formada por dos páginas la parte de enfrente y la parte de atrás entonces aquí el libro dice que tiene 272 páginas tiene la mitad de hojas porque cada hoja tiene dos páginas entonces vamos a calcular la cantidad de hojas 272 dividido dos por lo tanto la cantidad de hojas va a ser igual a 232 dividido dos 136 entonces repito esta no es una fórmula que nos hayan dado sino que es algo que ya conocemos que cada hoja tiene dos páginas 136 hojas entonces ya teniendo ese dato voy otra vez aquí y hacemos la operación el área de una hoja el área de una hoja ya lo calculé está aquí lo marco en amarillo ahorita y el otro dato que me va a servir es este número que está aquí el área de una hoja es 609 centímetros cuadrados por la cantidad de hojas la cantidad de hojas es esta 136 entonces hacemos el cálculo 609 por 136 y obtenemos un resultado de 82 mil 824 en este caso son centímetros cuadrados el problema no nos pide no nos dice de la respuesta en metros ni en centímetros entonces la voy a dejar tal y como está ahí en centímetros aquí en la en la forma en que lo resolvió el libro obtuvo la respuesta aquí miren en centímetros cuadrados la misma que obtuvimos nosotros 82 824 es esta y de aquí hizo una conversión a metros la pueden hacer para convertir centímetros a metros solo deben dividir dentro de 10.000 dividen esa cantidad entre 10.000 y nos da 8.28 tal y como está aquí 8.28 metros cuadrados pero como el libro el problema nos dice claramente en que debo expresar la respuesta en pérdida de medida la podemos dejar así en centímetro cuadrado entonces ahí le tengo la solución tomen nota por favor vamos a hacer un ejemplo más les voy a dejar un ejercicio y con eso terminaríamos la clase el día de hoy bueno entonces vamos a ver el último ejemplo que está aquí dice cuántos metros cuadrados son 13.5 hectáreas este no es un problema de calcular un área sino es un problema de conversiones de conversión entre unidades de área y lo que vamos a hacer aquí es lo que debemos saber es conocer cuántos metros cuadrados tiene una hectárea aquí vamos a decir bueno siempre empezamos las conversiones del dato que nos dan el dato que nos dan aquí es este 13.5 13.5 hectáreas luego agrego un signo de multiplicación y luego voy a colocar el factor de conversión el factor de conversión siempre se usa así un numerador y un denominador donde voy a colocar estos dos datos que tengo aquí los puedo colocar de esta manera una hectárea arriba y 10.000 metros cuadrados abajo o al revés 10.000 metros cuadrados arriba y una hectárea abajo de qué depende cómo lo voy a colocar de lo que quiero eliminar y a la respuesta que quiero llegar en este caso quiero eliminar hectáreas y hectáreas aquí está en la parte de arriba para eliminarse no puede estar hectáreas en el factor en la parte de arriba tiene que estar en la parte de abajo entonces eso es lo que voy a hacer lo voy a hacer al revés y me sirve para este problema entonces vean 10.000 metros cuadrados arriba y una hectárea abajo ¿por qué? porque así puedo decir lo siguiente hectárea arriba se elimina o hectárea abajo y de esta forma la respuesta me va a quedar de la siguiente manera 13.5 por 10.000 nos va 13.500 metros cuadrados con eso terminamos la clase del día de hoy 13.500 metros cuadrados ahora les quiero dejar en pantalla un ejemplo para que se tomen una captura un ejercicio mejor dicho este es el ejercicio por favor tomen nota les agradezco mucho por la atención que está el día de hoy con gusto atenderlos espero verlos la siguiente semana saludos a todos gracias Gracias. 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 Gracias.